Cómo te explico que tú eres mi vida, que tú eres mi mundo, que tú eres mis dos Te he mostrado que te amo y aunque nos peleamos, mami, siempre encuentro el modo Que te amo Esto me huele a ver a sentimiento Porque me enamoré No sé ni cómo lo hiciste, tú adentro me metiste y yo me enamoré Me lo hiciste de colores, de distintos sabores, yo me enamoré Porque tú te volviste especial, de una manera especial, ni tú sabes por qué Yo me enamoré No sé ni cómo lo hiciste, tú adentro me metiste y yo me enamoré Me lo hiciste de colores, de distintos sabores, yo me enamoré Tú te volviste especial, de una manera especial, ni tú sabes por qué Te visito, mira Tú tienes trampa más, tú tienes arte, por qué dejaste y me enamoraste Qué rico sabe besarte, y tu cuerpito genudo y tú acariciaste Aquí mirando la foto, créeme que tú me traes loco Mi avión y yo soy tu piloto, mami, está bonito verlo de nosotros Yo ni a él le preparaste, no te lo toco ni en perfumate Yo sé que esto está reí pa' combate, pero no esto es pa' dejarte Yo traje tu bombón y chocolate, te trato bien pa' que no me muestre Yo te soñé de todas sus caras desde que la vi, pero no sabía que era distante Tú me lo hiciste de colores, de distintos sabores, yo me enamoré Tú te volviste especial, de una manera especial, y tú sabes por qué No sé ni cómo lo hiciste, tú adentro me metiste, y yo me enamoré Me lo hiciste de colores, de distintos sabores, y yo me enamoré Tú te volviste especial, de una manera especial, y tú sabes por qué Y yo me enamoré Y yo me enamoré No sé ni cómo lo hiciste, tú adentro me metiste, y yo me enamoré Pero el ejemplo se vuelve a ti, la pa'o Te vio a mi alma Soy la gente de la gente Yo me enamoré No sé ni cómo lo hiciste, tú adentro me metiste, y yo me enamoré Pero hiciste colores de distintos sabores Y yo me enamoré Tú trajo un beat especial de una manera especial Y tú sabes por qué Yeah Pa' mi Dios Pa' Dio A la sonida Dani, home Que insisto, estresé Y lindo, malo Porque aquí salen los palos Reba Teja de Reba Music Y yo ni William Matiel, tu fucking manager William L40 LBH Music Como un kill de excelencia Tona Jodi Kill de excelencia Pegaos sin tener licencia ChPMG, Talibán Papi no hino ya pam pam Poli Vela En la que 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 AufДа Auf En la que Espera En la que En la que Gracias.